Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Desconocidos del Arte. En esta ocasión, esta semana, hemos estado oyendo lo que es la simbología de las puertas a lo largo de la historia del arte. Hemos visto diferentes ejemplos y arquitecturas de eso de puertas que a lo largo de la historia nos han ido envolviendo y llevando hacia lugares realmente fascinantes. Entonces, en este caso, os quiero hablar de una puerta, pero antes os voy a hacer una pequeña introducción para la gente de YouTube que aún no me sigue por Instagram, que os animo a que lo hagáis a través de Desconocidos del Arte. Abajo en los comentarios os dejo el link para que os animéis a sumaros a Instagram. Pero bueno, comentaros un poco eso, que las puertas son esos lugares que han llegado a determinar una arquitectura y a la propia historia del arte. Por ejemplo, en las iglesias y en las catedrales, las puertas eran como los libros, ¿no? Para la gente de la época que no sabía leer, sí que conocían esa iconografía cristiana, que a lo mejor a día de hoy a muchos, si no profundizamos o estudiamos o nos interesa esa temática, pues mucha gente le pone a día de hoy delante de una iglesia con un montón de imágenes de iconografía cristiana y no saben leerlo, ¿no? Y antiguamente pues sí que la gente conocía esa manera de leer y de interpretar y conocer lo que nos podía transmitir esa catedral o esa iglesia a través de esas imágenes, de esa iconografía, ¿no? Es muy curioso por ello, ¿no? Conocer también las puertas, para mí yo siempre he dicho que las puertas son eso, ¿no? Como conocer el interior para conocer el exterior, ¿no? Es lo que nos transmiten, esa conexión que puede haber entre el interior y el exterior de lo que hay más allá y antes, al ver esa primera vez esa puerta, ¿no? También las puertas, desde antiguamente, pues muchas de ellas se colocaban amuletos, ¿no? Esos amuletos para proteger a la gente que vivía atrás en las casas, por ejemplo, tras esas puertas, ¿no? Amuletos de todo tipo para proteger el lugar, como pueden ser las cerraduras o en su día la mano de Fátima o un ejemplo muy curioso, si nos vamos muy muy atrás en el tiempo, a la casa Betty de Pompeya, ¿no? Donde allí utilizaban elementos fálicos para poner en las puertas como manera de protección para evitar el mal de ojo o esas envidias que podía haber en las puertas, ¿no? Bueno, en la gente que habitaba puertas y puertas, ¿no? En esas ciudades, ¿no? Pero sin duda de la puerta que os quiero hablar en este vídeo es de una puerta que para mí es la puerta que tiene mayor simbología a lo largo de toda la historia del arte. Es una puerta que me fascina, me causa muchísimo misterio, muchísima intriga y ojalá algún día esa puerta vuelva a estar en su lugar original, ¿no? Para verla con todo su esplendor. Pero bueno, os cuento un poquito sobre ella y no es otra puerta que la puerta de Istar. No sé si conocéis esta puerta, imagino que sí, que muchos la habéis visto tanto en libros de historia del arte o a lo largo, pues eso, si habéis hecho algún tipo de estudio sobre puertas o de iconografía. Es una puerta que nos da mucho juego, ¿no? Es una puerta que es una auténtica maravilla de la antigüedad de Babilonia y es una de las ocho puertas monumentales de la muralla interior de Babilonia. Está decorada con animales de colores brillantes, ¿no? Y siempre sobre un fondo azul, un azul que nos podría rememorar o acordarnos de ese azul, a lo mejor, perdóname, el azul de Klein, ¿no? Pero para mí es un azul el de la puerta de Istar, siempre fabuloso en ese sentido, digo lo del azul de Klein. Pero bueno, es un azul y en este caso el de la puerta de Istar vidriado y es una puerta que está levantada a principios del siglo VI antes de Cristo por la figura de Nabucodonosor II, que entiendo que la figura del Nabucodonosor a lo mejor también nos es conocida. En este caso fue Nabucodonosor II el que mandó construir esta puerta. Y está consagrada a la propia diosa Istar, ¿no? De ahí del nombre. Era una diosa babilónica, era la diosa del amor y de la guerra. Y esta puerta nos daba acceso al templo de Marduk, que era un templo que existía en lo que os digo en la actual Irak, en la antigua Babilonia, ¿no? A través de una avenida procesional decorada también con leones en relieve, dragones y diferentes simbologías nos adentrábamos a este templo, ¿no? Pero bueno, a principios del siglo XX el arquitecto alemán Robert Caldewey, no sé si le conocéis, se encargó de trasladar miles y miles de restos de esas figuras de la puerta de Istar a la ciudad de Berlín, ¿no? Y allí se reconstruyó meticulosamente esta puerta, ¿no? Pero tristemente volvemos a lo que muchas veces nos encontramos en muchos museos. Por falta de espacio, es una puerta que se encuentra guardada o albergada en el fondo del Museo de Pérgano de Berlín sin poder estar expuesta al público, ¿no? Y es una pena, ¿no? Nuevamente por falta de espacio no se puede mostrar y es una joya realmente del mundo como monumento arquitectónico, ¿no? De la historia del arte, ¿no? Y para Massinri, pues como muchos otros países, ¿no? En este caso Irak continúa en su guerra propia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con Alemania reclamando que quieren que vuelva esa puerta a su lugar de origen, ¿no? Como muchos otros países reclaman, pues Grecia también, esa pequeña disputa que tiene con el tema del Partenón que no lo traen de Londres a Grecia de vuelta, en fin, eso ya es un tema más político y ahí ya no vamos a entrar. Pero bueno, que en definitiva con este pequeño vídeo lo que quería haceros era pues reflexionar un poco sobre lo que es las puertas, ¿no? Cuando nosotros también, yo a lo mejor, cuando soy muy así, ¿no? Y cuando voy paseando por mi ciudad o en cualquier ciudad que visito, me encantan ver las puertas, ¿no? Me llaman muchísimo la atención y el querer conocer que hay más allá de esa puerta, ¿no? Esas típicas puertas grandes, históricas que hay en muchos edificios y en muchas ciudades, ¿no? Cuando viajamos y las vemos, a mí siempre me han llamado muchísimo la atención, ¿no? Entonces, en definitiva, este pequeño vídeo era un homenaje a esas puertas que a lo largo de la historia del arte nos han trasladado a esos lugares increíbles, llenos de magia, de historia y yo creo que todos debemos de conocer y visitar alguna vez en la vida, ¿no? Así que nada más, os dejo ahí con ese come-come del tema de las puertas. Este vídeo, como a la gente de YouTube os lo comento, se me ocurrió hacerlo tras leer un libro de Oscar Martínez que es un historiador del arte que es profesor en la Universidad de Albacete de Historia del Arte y ha hecho un libro que se titula Umbrales, os repito, es Umbrales de Oscar Martínez luego también os lo dejaré en los comentarios que es un libro que me parece fascinante y también todo un descubrimiento de lectura para conocer un poco más sobre esta temática, ¿no? Porque nos lleva de viaje por eso, por las puertas de diferentes ciudades y realmente me parece un libro fascinante. Así que nada más, lo vamos a dejar aquí y como os digo siempre nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Un besito! ¡Chao! ¡Chao!